Y bueno, hoy es un día de fiesta, es un día de alegría para que lo pasemos bien y lo disfrutemos. Y bueno, hoy es un día de hoy de aquí de Pablo Lucen. Consideramos que es una hoja sumamente importante para Girón. Ahora, parte de la obra también es la plazoleta esta de aquí, que está al frente de la casa del pueblo. La obra ha sido sanitaria, posteriormente veredas, ha sido autuctos y terminar con lo que es la vía de la ciudad de Alquinar. Todos estamos de acuerdo con esa obra, sino que el problema, hemos pedido algunos puntos de aclaración. Todo lo que se invierta tiene que recuperarse. Ya hemos llegado a unos precios aproximados a la realidad, entonces con esto no hay ningún problema y con esto vamos a continuar. Yo creo que eso ha sido importante, la socialización para que la gente conozca. Entendemos bien que todo servicio debe ser cobrado. Se da el derecho de que es la ciudadanía la que tiene también que cubrir los gastos. Realmente lo que nos interesa a nosotros es comenzar a generar este tipo de pagos. Y pagas $14.50 es el gasto. La fórmula polinómica nos servirá para que aquellos que consumen menos energía eléctrica paguen menos. No estaríamos de acuerdo con la propuesta que hace la empresa. Podemos seguir buscando alternativas para llevarla a la sesión del consejo y decir, este es el criterio de la ciudadanía. Y si es que no hay dinero, entonces la empresa se cae. Gracias. 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 Charlar. Es que no debería festejarse la última fecha de cantonización. Debería conmemorarse, celebrarse la fecha inicial de la vida política de Girón. Si partimos de eso, tendremos claro y entenderemos mejor que Girón es uno de los cantones más antiguos del Ecuador. Y, es que estén muy bien. La fecha inicial de la vida política de los cantonización. El de la vida política de los cantonización es uno de los cantonización. Gracias.